Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por Easy y así que si tú no te lo quieres perder crack Te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks tremendo partidas lo tendremos cuando el equipo de Chivas Busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Puebla El actual líder del torneo Así es cracks por un lado tenemos al equipo de Chivas, los rojiblancos Como recordaremos la jornada pasada visitaron al equipo de León En esa ocasión amigos terminaron por caer 2 a 1 Y bueno ahora ante el equipo de Puebla buscarán sacar los 3 puntos El Puebla por su parte viene a sacar los 3 puntos la jornada pasada Cuando recibieron al equipo de Monterrey Ahora cracks en su visita a la cancha del Estadio Akron Buscarán sacar los 3 puntos y mantener el liderato otra jornada Y bueno amigos el partido entre Chivas y Puebla Lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV En este caso va por el canal de aficionados Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Blim En la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.